¿Qué tal amigos del Economista? El día de hoy nos encontramos con Ulrich Sander, quien es el director general de Bush Vacuum Solutions México. Y vamos a platicar acerca de esta compañía muy interesante, pero sobre todo vamos a platicar un poquito del mercado estratégico que representa México. Y bueno, pues antes que nada, Ulrich, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Víctor, bastante bien, gracias. Aquí con los calores de Monterrey, pero todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué a ti? ¿Qué te parece si nos platicas un poco para las personas que no conocen esta compañía? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva en México? Y un poquito de su historia. Sí, claro. Podemos empezar con qué es BushBush. Es el referente global en soluciones de vacío. Nuestra fortaleza como empresa viene de hace casi 60 años. De hecho, este año es nuestro año número 60 como empresa. Se fundó en Alemania. El doctor Karl y su esposa Ian Bush crearon la primer bomba de vacío dedicada para la industria alimenticia, en específico para el empaque de embutidos. De ahí, hace 60 años, pues empezó a crecer, brindando más soluciones de vacío, diferentes tecnologías. Y al día de hoy, aparte de México, estamos en otros 44 países, con más de 69 empresas y 8 sitios de producción. En México empezamos a producir... Bueno, empezamos... Empezó Bush México en el 2006. Desde entonces, hemos trabajado incansablemente para ofrecer a nuestros clientes no solo los productos de la calidad de Bush, sino también un servicio post-venta que incluye mantenimiento, reparaciones, consultoría, ingeniería y todo lo que viene relacionado con la productividad de los procesos y calidad de los productos que requieren vacío para su fabricación. Actualmente, Bush México está en Monterrey, en las oficinas centrales. Y en Querétaro y ahora en Guadalajara, en Jalisco, nuestro segundo, nuestro tercer centro de servicio especializado para reparación de estas bombas. Buenísimo. Y no solo tiene mucha, buena, amplia presencia en nuestro país, sino que tengo entendido que también somos como un mercado estratégico. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de esto? Sí. Mira, México en general representa un significativo potencial para Bush. Y las razones son muy evidentes. Tenemos una diversificación de industria de manufactura que abarca desde el sector electrónico, automotriz, plásticos, químicos y se brinda un espectro grandísimo de oportunidades. El dinamismo de la industria electrónica y sus altos estándares, su ritmo de innovación, así como el crecimiento constante en la industria automotriz. Son testimonios del impulso que México tiene hacia la excelencia en la manufactura. O sea, estamos creciendo muchísimo. El segmento de plásticos, con su creciente presencia en múltiples áreas, desde el embalaje, bolsas para empaque de alimento, vehículos, resalta más aún la relevancia de nuestras soluciones en este contexto. Llámese si es para inyección de plásticos, para extrusión de plásticos, transporte de material. Y en medio de este panorama, Bush ha logrado posicionarse y creciendo y adaptándose a las necesidades de este mercado mexicano que es tan, digamoslo así, diverso. Y contribuye mucho a nuestro alcance y visión global como compañía. Los reconocimientos que hemos recibido en este país a nivel global como oficina de venta y de servicio es testimonio de nuestro compromiso con la capacidad de adaptarnos a un mercado tan variado. Estos reconocimientos que hemos recibido han sido como la mejor empresa a nivel global de servicio post-venta, de reflexiones y de soluciones de vacío. Muy bien. Y bueno, anteriormente me platicaste, digamos, a nivel nacional y también en los lugares en donde tienen presencia, pero un poco bajándolo a nivel local, en el caso de Jalisco, ¿qué planes tienen? Jalisco destaca por la diversidad y solidez de sus sectores industriales. No solo en áreas referentes como la electrónica o la automotriz, sino que también tiene una fuerte presencia en sectores químicos, farmacéuticos, tecnológicos, de plástico, entre otros muchos, ¿no? El alimenticio. Esta variedad industrial convierte al Estado en un epicentro de oportunidades para nosotros, tanto de expansión como de crecimiento, como de atracción de talento e inversión. Guadalajara en específico, la capital del Estado, pues no me dejarás mentir, ya es conocida como el Silicon Valley de México. Aún así, la iniciativa Tech Hub refleja una visión y un compromiso del Estado con la innovación y el futuro tecnológico del Estado. Eso es lo que nos ha impulsado a ir para allá. Allá es donde vemos crecimiento, allá es donde vemos conectividad, está estratégicamente localizado y nos facilita mucho las relaciones comerciales, logísticas con otros estados, siendo un punto neurálgico en las redes de transporte del país. Bueno, y justo sobre este tema, o bueno, relacionado a estos temas de geográficos y de tecnología, ¿cuál piensas tú que es la importancia de estar ubicados en este lugar? ¿Y qué ventajas ven ustedes que ofrece el parque industrial en el que se encuentran? Estamos hablando del parque industrial Elite Aeropuerto 1. Nosotros batallamos muchísimo para encontrar un punto estratégico donde ubicarnos. Al toparnos ya con Parque Elite Aeropuerto, nos gustó mucho. El estar cerca del Aeropuerto Internacional, el corredor industrial, otras zonas industriales de alta importancia en la región. Esta ubicación estratégica facilitó muchísimo nuestras operaciones logísticas y el servicio. Así como nos reforzó las relaciones comerciales con clientes de la región. Pero no solo la ubicación hace de este parque industrial un lugar ideal para Bush, sino también el equipamiento, servicios, todo se alinea perfectamente con nuestra visión de excelencia y eficacia. Las plataformas de cimentación y la infraestructura eléctrica robusta nos garantizan que nuestras operaciones se realicen sin interrupción. Y adicional a todo esto, la parte de la seguridad es primordial para nosotros, para nuestra gente, para nuestros parques, para nuestros activos. Y el parque satisface y cumple nuestras expectativas con su caseta de vigilancia, cámaras de circuito cerrado, muros perimetrales. Todos estos elementos nos brindan la tranquilidad de saber que nuestro personal y nuestros activos están realmente protegidos. Sin mencionar los servicios adicionales, como el Business Center y áreas sociales, donde tanto nuestros empleados pueden descansar, como puedo llevar a mis clientes a hacer las presentaciones y, primero Dios, cerrar muchos negocios para ellos. Sí, claro, esperemos que eso sea. Ah, bueno, justo sobre estos negocios, ¿puedes platicarnos un poquito qué planes de crecimiento tiene Bush? Sí, mira, Bush siempre ha tenido una visión a largo plazo. Y aquí en México no es la excepción. Nuestro compromiso con el país se refleja en estos planes de inversión. Además de nuestra reciente incursión en Jalisco, estamos en proceso de ampliar nuestras operaciones, tanto en Querétaro como en Monterrey, y reforzar nuestra presencia y capacidad en estas regiones. Pero no nos detenemos ahí. También reconocemos que hay un alto potencial en el noreste del país y estamos en etapas iniciales de una planificación de una expansión. Adicional, consideramos también expandir nuestras operaciones más allá de México. Nosotros somos responsables también de todo lo que es Centroamérica hasta Colombia. Y estamos ya con estos planes para seguir creciendo también afuera del territorio nacional hacia Centroamérica. Buenísimo, muy rico. Bueno, no sé si tengas algún otro mensaje al final, ¿alguna conclusión, alguna idea que piensas que nos hizo falta mencionar? Sí, yo creo que algo que nos caracteriza mucho como Bush es justamente nuestra visión. Nosotros no nos consideramos una compañía de commodities. Somos una compañía de soluciones de vacío donde nuestra razón de ser es que todos los procesos de nuestros clientes, que todas sus operaciones estén protegidas, desde la refacción, el servicio, hasta la ingeniería de detalle de los sistemas de vacío. Y esto, para la farmacéutica, para la industria limeticia, para la industria automotriz, es clave. Hacia donde mires, lo que mires, en algún punto de su proceso se hizo con vacío. El vacío es clave en los procesos para la calidad y la preservación de la batería. Buenísimo, pues muchas gracias Ulrich. Eso fue Ulrich Sander, director general de Bush Backing Solutions México. Y gracias al auditorio de El Economista. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!